El Arcángel Uriel y el Flujo Financiero Dedícate a esta invocación y permite que tu vida se llene de prosperidad y abundancia mediante la intercesión del Arcángel Uriel. Antes de comenzar esta oración, es crucial liberar la mente de cualquier prejuicio relacionado con el dinero. El dinero es una necesidad para nuestra jornada terrenal. Relájate y permite que cada palabra de esta invocación impregne cada parte de tu ser. Confía en la capacidad de Dios para resolver tus desafíos financieros. Recuerda que la creatividad, sabiduría y amor divino son infinitos. Tus plegarias serán respondidas de maneras sorprendentes, milagrosas e inesperadas. Abstente de juzgar, simplemente contempla y haz tus peticiones desde el corazón. Aquí comienza mi liberación de las limitaciones financieras. En nombre del Todopoderoso, que el Arcángel Uriel me bendiga con los dones materiales y la sabiduría divina. Pido perdón por cualquier menosprecio hacia el dinero o por juzgar a aquellos que lo poseen. Revoco definitivamente mis prejuicios en relación a la riqueza. Entrego ahora toda mi carencia, escasez, errores y conceptos equivocados sobre la riqueza y el dinero, para que se transformen en abundancia material, acompañada de sabiduría y serenidad, para mí y para todos, en perfecta armonía, mediante tu poder divino y amor dentro de mí. Decido sanar mi mente y alma, abriéndome a tu amor puro, que me envuelve con tu luz radiante, revitalizando mi esencia. Cada pensamiento negativo se transforma en positivo, guiándome hacia una nueva vida llena de amor y alegría, que compartiré al amar y comunicar todo lo que aprenda. Recibo con amor, generosidad y gratitud toda la prosperidad, riqueza y abundancia, reconociendo que merezco todo este bien para mí y para los demás a mi alrededor. Amado Dios, manifiesto mi intención de recibir tu gracia, dones y bendiciones preparadas para mí. Envíame al querido arcángel Uriel, para que gentilmente provea para mí y para los míos todo lo que necesitamos, descartando lo que ya nos sirve y llenándonos con tu presencia, para nuestro bien supremo y para tu gloria. Siempre estoy sostenido por la gracia y el amor de Dios. Confío plenamente en el amor de Dios en todos los aspectos de mi vida. Oh Dios, que con tu providencia inefable envías a tus santos ángeles para protegernos, atiende nuestras súplicas y asegúrate de que seamos siempre defendidos por tu protección. Señor, confía en nosotros tus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Concédenos, por intercesión del glorioso arcángel San Uriel, librarnos de los peligros y permanecer seguros contra adversidades. Glorioso arcángel San Uriel, llama divina, poderoso en fortaleza, imploro tu constante protección para vencer todo mal espiritual o temporal. Concédeme la gracia que te pido, si es para el bien de mi alma. Guíame y acompáñame en todos los pasos hacia la vida eterna. Bendito arcángel Uriel, que conoce los secretos de la luz, que de forma clara, simple y real manifiesta tu presencia, guiando a la humanidad en el camino trazado por Dios. Que la llama de tu corazón y de mis pasos ilumine las tinieblas a mi alrededor. Que tu velocidad se manifieste como un rayo, permitiéndome escapar de las trampas de los engaños, tanto dentro de mí como en mis adversarios. Que la santa luz me aleje de las influencias de Satanás y de todos aquellos que han sido corrompidos por él. Que tu fuerza iluminadora me cure en nombre del incomparable Dios Todopoderoso. Protege mi corazón, cuerpo y espíritu, haciendo que la maravilla prometida por Jesús se realice en nosotros para siempre. Gracias, Padre, por permitir que el arcángel Uriel atienda mi petición. Por tu gracia infinita, a través de él, ahora tengo la firme convicción de ser plenamente abundante, de poseer riqueza en paz, de ser una luz radiante e inextinguible. Merezco ser amado con pasión, merezco ser y soy plenamente feliz, y merezco prosperidad económica. Sé que tú, mi amado Dios, me amas con todo tu ser, así como también a los ángeles que designaste para guiarme y proteger cada paso mío en los diversos aspectos de la vida. Sé que hoy comienza mi completa y eterna liberación de cualquier limitación financiera. Sé que el arcángel Uriel me está bendiciendo en este preciso momento con tus santos dones financieros, materiales y espirituales. Arcángel Uriel, te pido desde lo más profundo de mi ser infinitas disculpas por, en algún momento de la vida, rechazar el dinero por no tenerlo en abundancia y por juzgar a aquellos que lo poseen. Revoco ahora y definitivamente todos los prejuicios en relación a la riqueza, y prometo agradecer a mi Padre Creador y a ti, arcángel Uriel, por todo bien material, espiritual y económico que reciba a partir de este justo momento. Por lo tanto, humildemente, te pido que me concedas la liberación permanente de cualquier carencia, de mis errores recurrentes y de mi visión equivocada sobre la riqueza. Siento ahora más que nunca tu divina presencia y amor sanando mi mente y alma. Agradezco por permitirme abrir mi corazón a tu amor sagrado, que me envuelve con tu luz misericordiosa, revitalizando mi esencia y transmutando cada pensamiento negativo. Agradezco por renovar mi vida con amor abundante y alegría, bendiciones que compartiré con todos a mi alrededor. Agradezco porque siempre, bajo tu voluntad, desde ahora y para siempre, disfrutaré de abundancia económica, material y espiritual. Gracias, Padre, por lo que ya es, y que siempre sea conforme a tu voluntad. Que tu luz divina ilumine nuestros caminos, arcángel Uriel, Rebel. Andonos las oportunidades ocultas y los tesoros que el universo amablemente nos ofrece. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación, capacitándonos para manifestar la abundancia en todas las áreas de nuestras vidas. Con tu poderosa intercesión, arcángel Uriel, te pedimos que remuevas cualquier bloqueo u obstáculo que pueda estar impidiendo la fluidez de nuestra prosperidad. Que tu energía purificadora disipe las sombras de la escasez y la limitación, abriendo espacio para la plenitud y la realización de nuestros sueños más nobles. Que nuestra relación con la riqueza y la prosperidad esté marcada por la gratitud y la generosidad, arcángel Uriel. Que podamos compartir los frutos de nuestra abundancia con aquellos que están a nuestro alrededor, promoviendo el bienestar y la felicidad de todos los seres. Arcángel Uriel, confiamos en tu infinita bondad y en tu poder transformador. Que tu presencia amorosa esté siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en nuestro camino hacia la plenitud y el éxito. Que la luz divina del arcángel Uriel llene nuestras vidas de prosperidad y abundancia. Que nuestros corazones se abran para recibir los dones de Dios en todas las formas. Comparte este mensaje de fe y gratitud en el canal Momento en Cristo, difundiendo amor y esperanza. Deja tu like para manifestar tu conexión con la luz divina.